¡Hola amigos! ¿Qué tal estáis? Bueno Nico, vaya videíto que me tiene preparado hoy. Es que llevo un montón de tiempo diciéndome lo que lo quiero hacer. Mamá, quiero hacerlo, mamá, quiero hacerlo. Bueno, pues venga chicos, animaros y vamos a hacerlo. Abuelitas, Mami y Relbón, vamos a hacerlo. ¿Qué vamos a hacer, cariño mío? Una guarida secreta. Qué bien lo vamos a pasar. Es que estos ratitos son los mejores. Abuelitas y mamá Relbón, estos son los mejores ratitos. Bueno, y me supongo que no lo sé porque ya habéis visto usted en la habitación de Nicole. ¿Dónde la vas a poner? Pero supuestamente es una guarida secreta. ¿Dónde? ¿Dentro de la chimenea? ¿Dentro de un mueble? De la cama. ¿Debajo de la cama, Nicole? Pero ¿dónde la cama? Es que mamá... ¿Debajo de la cama? Escucha el nombre, guarida secreta. Nadie lo puede saber, aunque me estéis viendo mucha gente, pero es una única. Te están viendo miles de personas, pero nadie lo puede saber. Bueno, pues... Tengo que decirte que el suelo no está muy limpio, ¿vale? No me ha dado tiempo de limpiarlo. Así que... Atenta a las consecuencias. Mira lo que le he traído. Mira. Ah, vale, para pisar. Hombre, porque este suelo no es como el del otro piso. Este suelo es de... Es fresquito. Es fresquito, es fresquito. Por lo menos... Es muy guapo. Le ponemos una alfombra. ¿Puede o te ayudo? A ver, si me ayudas... Venga, te voy a ayudar. Venga. Una alfombra. Vamos, levanta. Levanta esto para arriba. Ahí. Ahí, así. Ahí. Ahora tenemos que darle a aquí luz para que vean. Vale, mira. Lo que voy a hacer es que voy a poner aquí la cámara. Y voy a poner una linterna y voy a poner luz. ¿Vale? Echabas tú de menos estos vídeos, ¿eh, Nicole? Hombre. Vamos a mover el culo. Venga. La primera que vamos a coger son las canachitas estas. Todo... Todo chula. Son muy bonitas, ¿verdad? De... Es que... Me está empezando a gustar un montón este color. Este color lila. Me gusta. Los colores pasteles, sí. A ver, no las apiles, no las apiles. Quítale, vamos a ir poniendo ya las cosas. No las apiles. Es que no les voy a apilar. Si nos vamos a una isla secreta, nos tenemos que llevar cosas, ¿no? Sí, mirad, yo me llevo. A tu madre y a tu padre. ¿Un qué? Sí. No, no, no. ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? Un cargador portátil. Un home. Qué bueno. Venga, vamos allá. Primeramente... Comida. Comida. Los de estos biberones. Ay, los biberones no los hemos llevado para lavar. Uy, los hemos metido en el lavaplato. Pero, ¿hay ahí? Venga, hay algunos. Venga, los van a peinar, sí. Mira, este. Todos, todos, todos. Vamos, todos, son muchos niños. Sí. Hay que compartir biberones. A mí se quema, espérate. Bueno, esto es de agua. Bueno, para agua. Comida. Ahí está la comida, la leche. Allí está al final. Uy, perdón. La leche. Fruta, mira, fruta. Ahí están los paquetes de fruta. Mira, los frutas. Esos son de los monos. Los monos nos van a venir a la isla desierta. Oye, Copita, Colina. ¿Os venía la guarida? Una vez para que me cojan los cocos de las palmeras. Venga. Venga, pues nos llevamos a Copita y a Corina para que me cojan los cocos de las palmeras. Bueno. Una cajita, también puede ser para guardar los chupetes, también. Sí, sí. Venga, por ellas llevamos esto. Ay, esto es que me lo que llevas porque es muy bonito. Siempre. Ahora, arrume un huertillo porque siempre es muy importante, pero eso en otra mancha. En otra canastita. Mira. Nuestro cerdito para que nos haga compañeros, que nos cante las canciones, para no aburrirnos. Esto para ver el tiempo, mira. Para aburrimiento, ¿no? Bueno, ahora no se calla, ¿vale? La cajita que está aquí, aquellas tres piezas son al juego. Mira, aquellas dos son al juego de eso. ¿Esto? Sí. Y los otros de arriba. Esto se para así. No, no se para, ¿no? No. Y esto es por una cajita de... De la puerta, pero tampoco. Dale, dale, que la vea. No. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, lo que ha hecho! ¡Uy, lo que ha hecho! ¡Uy, lo que ha hecho! No, no lo ha roto de chica, lo va a romper de grande. Y aquí hay un espejidito que siempre lo pone así. A ver si me veía. Vamos a coger también peluches para dormir, que son súper importantes, ¿no? ¿Y ahí qué es lo que hay? Aquí, por cositas. Bueno, pues todavía me llevo a chica. ¡Qué broma! Vamos a llevarnos... Los peluches. Vale, sí. Peluchitos. Los peluches. Bueno, vamos a hacer. No coge la morra, porque son juguetes. Pero no cabe. No me va a caer. Hombre, ¿qué va a coger? ¿Una docena de peluches? Para todos los peluchos. Se siempre me hace compañía, entonces fue para morir la desierta. He hecho el 2 año, para cuando vaya pasando el tiempo, papá, juega Navidad. Y ya está ahí el tomón. Venga, están bien. ¿Qué es? ¡Ay! Tienen que aprender, tienen que aprender a compartir. Y mi gatito. Este es mío, no lo reúne. Ahora vamos a coger esta cajita. Para poner los chupetes. Ah, ¿quién es que lo va? Un poquito. Lo chupete. Ah, no, pues mira, sí, he hecho un buen departamento. Mira, aquí voy a hacer una parejita. Y una mano. Y este que veía en la oscuridad, para poder ver. Ahora le cogeré la otra cajita para poner las cosas de aseo. Bueno, este, bueno, este puedo ver aquí, que es más grande. Colonia. Y colonia. Un cepillito. Este aquí es más bonito. Ah, mira, para mi riso. Bueno, el cremito, el cremito todo. Eso es el de baño, Nico. Ah, sí, es el que parece cremoso. Ya. Y ahora los cepillos, los peines. Este suavecito. Y este. Y este de... De la misma. ¿Qué es lo que? Vamos a coger las brochas, por si se manchan de arena. Sacudela. Mira, aquí lo tienen todos en uno. Mira, aquí tiene la colonia. Tiene lo que es lo del pelo. Y no lo he dado ya por raza de la cámara. Y el jabón. Ahí lo tienes todo. Y ahora por los pañales. Cogelo de aquí atrás, mejor. De ahí atrás. Mira, esos cambiadores también te van a venir bien. Cogelo. Son los cambiadores. ¿Qué estás haciendo? Tampoco se van a hacer... Tampoco se van a cambiar. ¿Y algunos body puedes coger también? No. Voy a coger el sombrero, para cuando no den mucho el sol. Verdad que te va a una isla desierta. Vamos bien. Una guarida en una isla desierta. Y este es para llamar la atención. Nena, los body también, porque se manchan. Ya, ya, ya. Este también es súper mal. Este es de Superman. Este es de Dumbo. Y este es de Dinosauri. O sea, también. Y ahora dos o tres mantitas, por si hace frío. Uy, que bien huele ya. Bueno, aunque dos o tres mantitas, con una ya basta. Se abre. Pongo un par de ellas y ya está. Mira. Coge... Estas dos. Estas dos. ¿Y estas? Como quieras. No, esas no. Yo creo que con esas dos es suficiente, Nico. Uy. ¿Y esta? ¿Qué ha pasado? No lo sé. Pero a su lado que se ha cubierto. Pero es que vamos a un tiempo. Está muy bien. Ya está. Y ahora ya está. A llevarlo... todo para adentro. Y a coger dos rebotes. Bueno, dos. Los que... Lo que vea yo más que vamos a sobrevivir. Los más fuertes, Choli. Los más fuertes. Bueno, pues yo ya he puesto aquí la cámara, que se ve todo lo que hay debajo. Y voy a poner también... Voy a darle luz. Mira. Ahí, ahí. Para que se vea. Vamos a iluminar. ¿A la vinterna? ¿Qué? Le he puesto una vinterna, Nico. Para iluminar. Venga, ya pone... Mamá, espérate. ¿No se pone esto? ¿El qué? Vale, vale. Estupendo. Que os siga. Bueno, pues yo creo que ya está. Se está iluminando por ahí. A ver, mira, ¿se nota? Sí, mira, ¿veis? ¿Veis cómo se nota? Pues venga. Voy poniéndote las cosillas, Nicole. Venga. ¿Ya? Ya. Me voy dando las canas, chao. ¿Te las voy dando? Toma. ¿Te voy dando también a los niños? Sí. No se te ve. Jackie. Venga, te miro no los niños. Venga. A ver. Te voy a dar. A Carla. Y a Aide. Aide no se... Aide está muy hermosa. No sé si me acabe ahí. Sienta, a ver, velo sentando. Vale, vale. Tranquila. Tranquila, tranquila. Yo creo que hay que hacer por el otro lado, Nico. Ya lo sé, ya lo sé. Ay. Tengo que me quedas acá. Venga. A ver. Yo creo que sí, que caben sentados. Ay. Vamos, aquí tengo que hacer... Pirueta. Ay. 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 Yo te lo voy dando. Venga, yo te lo voy dando. Ay. Espera. Toma, a ver si cabe. Es que ahí está, que no vean, eh. Ay, está súper hermosa. Toma. Toma, cariño. Ay. Te voy a dar también a las gemelas. Te voy a dar a las gemelas también. Ay. Toma. A las gemelas. Ahora ponemos mandú, ¿vale? ¿Estáis viendo, chicos? ¿Estás viendo, chicos? Venga. Voy a por más. Voy a por más. Aquí, por más. Mira, aquí tienes a Hailey también, que está aquí arriba. Toma. A Hailey. A ver. Te voy a dar a Noa. ¡Mamá, no! A Noa no que sea con los chiburones. Que sí, hombre. Y a Noa, eh. Venga. Ya todo. Una pandilla. Venga, poco, claro. Qué pena que Julen y Daniela estén con la abuelita. Te cuidas, no pongas los pies en la pared y pon. Se van a dar más puestos. Toma. Ahí lo tiene. Aquí tiene más espacios. Aquí, en este lado ahí. Y aquí es lo que estoy haciendo. No, a Noa la veo por aquí. Venga. A no ver. Ay, me chingando esto. Bueno. Venga. Toma. ¿Qué están todos? Oye, copito y colina, eh. Que no se nos olvide al final. Que se tienen que atrapadas para coger los cocos. Tienen que coger los cocos. Toma. Ahí está. Voy por ellos dos. Ay. Venga, copito y colina. ¿Tienen que he hecho? Oye o no puede. Ah, piñao. ¿Puede? Este video no me van a estar a oscurito, pero es que... Ya está. Pero vale la pena verlo. Oye. ¡Qué aplastado, amor! ¿Puede? ¿Voy por luz? Es mi mataja de pelo. ¿Voy por luz? ¿Voy por más luz? ¿Y qué? ¿Voy por más luz? ¿Voy por un foco? Se ve bien. ¿Se ve bien? Yo no sé si ellos lo van a ver bien. Buenas, chicos. La cámara creo que tiene el flash, pero... Acordaros de que es que está ahí en un... Venga. Vamos. Ahí. Venga. ¿Qué enfoca eso? Ay. Y aquí lo bonito me lo pongo aquí copado. ¡Qué contenta estoy! ¡Hace un montón de tiempo que no hacía estos videos! Se lo pasa bien una, ¿verdad, Nicole? Sí. Qué buenos ratillos, chicos. Bueno, pues la verdad es que han cabido todos. Nos faltan Juli y Daniela. Y... India. Pero India es muy delicadita, chicos. No se puede poner ahí. Lo tiene todo, ¿eh? Está todo... Bueno, pues Nicole, que yo me tengo que ir. Que te dejo ahí. ¿Te imaginas? No, no, que me imagino, no. Que me tengo que ir a comprar Mercadona. Que te dejo ahí. Que te dejo ahí. ¿Eh? Que te lo pases bien. Ten cuidado con Copito y Corina. Ten cuidado con Copito y Corina. Se vayan a subir a un árbol y se hagan daño. Bueno, voy a dar un repasillo para que os vean. ¿Vale? Bueno, abuelita. Si lo vais a hacer, tened mucho cuidado. Intentadme aún hacerlo debajo de la mesa. En vez de debajo de la cama. Ustedes pensáis que las abuelitas no lo hacen, ¿no? Pues escuchadme. Seguro, seguro que más de una con sus amigas lo va a hacer. ¿Eh? Bueno, venga, vamos a dar un repaso. Nicole, ¿despedimos? Sí. Así que os voy a mandar un beso muy fuerte y muy grande. Y si queréis más vídeos como estos... Muchos likes. Y suscribiros. Así que un beso muy fuerte, muy grande, muy fuerte y enorme. Y nos vemos en el próximo vídeo. Esto es lo que más me gusta de Nicole, chicos. Lo bromista que es. Bueno, venga, os voy a dar un repaso para que lo veáis. Hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!